Y tú Andy, ¿cuál fue tu momento favorito de tu extensible? Todo el extensible. ¿En 10 horas y 37 minutos acabó? Obviamente cuando me arrodillé en el aeropuerto cuando me no guía. ¡Qué tierno! Eso es lo que diría un Carlitos. Mira los ojos de guía. Ya le estaba brillando los ojos. Le daría los ojos a mi mamá. Mira, se ha puesto tan nerviosa que hasta volvió. Volvió a la hoja. Volvió a la hoja. Volvió a la hoja. Oye, chale. ¿A cuántas chicas le hicimos mató? Le hicimos muerto. No, no lo quemé. No. Yo no sé si le estás quemando a él o a alguien. No, no me quemó. Indirectamente me quemó. Es mentira, Gia. No le quedas a Floss. Ah, ¿verdad? Ahora que lo conoces a Floss, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Es chilo como le mitas? Le mitas bien, pero más exagerado. ¡Exageradas! ¡Oh, exagerado! Siento que sea tu versión borracho. No, borracho no. Sí, güey. Yo soy mayor de Floss y que estén todas. Yo estaba hablando que Floss ayer era... su... Él era el rey. El en el mundo. Era su evento. Era mi hábitat. Yo solamente lo veía a Floss y ya estaba feliz. Yo estaba feliz. Sí. O sea, me mandaba esas vibras de... que estaba pasando en la puta madre. No, es. Yo no lo he pasado por la corte. Sobre todo porque estaba Sanred él pegada ahí con él. ¿Sí o no, Chales? Sí, verdad, confirmo. Floss y Sanred ya han estado bien felicitos. Una acomodada garganta le dio con la lengua. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Cómo le dijo, cómo le dijo? No, 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 no. No, 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 no. Y a ver qué va a pasar. ¡Jajaja! ¡Qué bebé, bebé, qué huevo! No.